¿Quieres entender? ¿Quieres entender? ¡Solid! 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 Ok, hoy en este terrorquad vamos a jugar, o sea, yo voy a jugar porque yo soy el de los... Penumbra, BlackPlay y este es el segundo de penumbra, pero vamos a jugar este porque tiene un ranking de 10 en 10, no sé qué páginas que busco recién 9 de 10, y el tercero tiene 3 de 10, una mierda al parecer, así que vamos a reventar este ¿Jugaste alguno de estos? No, yo tampoco Bienvenidos a Penumbra, Blackplay ¿Es un tutorial? Sí, let's start with the basic Mira, no te mueves con Wazzle, te mueves con Wazzle Wazzle? Sí, ya, 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 escape No, no ese tipo de escape, corre, hay que ver todo, ya sé, Shift, ya sé, menos en Carlos Tullo Carlos Tullo, vos apretas ese botón Shift y te va más lento, mira una caja, ahí adentro va a estar Snake ¿Ok? ¿Saltarás? ¿Pónde ser algo hecho por VALVE? Sí, ya. Se vem. ¿No puedes saltar quantitative. ¿No? Pero estamos saltando encima de la caja. No, pero estamos saltando encima de la caja.列 conmigo anamn Charter Woow No soy starter ¿Por qué que no hay un 약 • Una porqueria que te dice que no hay que comenzar con el ¿Eh? T resolvedé que un menú jugaba bien ¿Eh? ¿Eh? ¿Left click me dice? ¿No puedo? ¡Ah! Mi puntero estaba más arriba ¿Dónde está? Tengo que... ¿Dónde está? Aquí Un mimic, un mimic No Bueno Ok Ya está ¿Y ahora qué hacemos, señor? ¿O Fetch me dijo? ¿Fetch qué? Ni idea Ah ¿Para qué puedo ver aquí? Fetch de cofín Me dice Pero no hay nada acá ¿Qué feo es el menú? No puedo Esquipear el tutorial No 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 Normal Ahí está Ahí está ¡Esto fue! Ahí está ¿Cómo abrir cofres? Vamos a hacer una serie de cómo abrir cofres No Si ¡Si No 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 Y sabemos que... Estaba buscando a este y... ¿Verdad? ¡Dira, pobre viejo! Es el... Magister de todos los hipsters. Y un lobo, pero... Tiene... Sí, Plada. Red dijo que... Es mi mejor amigo. Spoilers! De un juego de dos mil... No sé cuánto. Dos mil ponernos. No sé. Parece que... Son decenas de los primeros de The One. Y ya, te está diciendo lo menos lo que pasó. Todas estas cosas... Tan humanas... Tan perfectas. Un sonido... Se parece mucho al de Amnesia. Son de los creadores de Amnesia. ¿Dijimos eso? Ah, bueno. Por si bien. No estaba claro. Acordate que estas son de los creadores de Amnesia. ¡Oh! Eso... eso parece un... Eso parece un crash. Sí. Te parece un crash, hijo. Te parece un crash, hijo. Y... no, no, es un crash. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Como zafamos viejo! ¡Como zafamos de crash, viejo! Ok. Ah, yo vi un gameplay de estos. Por ahí no estemos mucho tiempo. ¿Sí? Sí, por ahí no estemos mucho tiempo. Primero había que correr esto. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es YouTube. Sí, es privado. Voy a publicarlo. Voy a tratar de publicarlo. Bueno. Y acá lo que había que hacer... ...era agarrar una moneda... ...esta moneda. Después había que ponerla acá. Primero había que... ...no puedo mover esto. Creo que está al tope. Tengo que poner la moneda acá. Ah, tengo que estirar la moneda en el número uno, supongo. Poner la moneda ahí. ¡Ahí fue! Sí. Y... ...activar esto de alguna manera. Pero no puedo. ¡Ahí! ¡Ahí! Si, el giro es... ...tiene que ver. ¡Dios! ¡Vaya cruz en el GamePro! ¡Ahí está! ¡Uuuuh! Bueno. Ahí está, supongo. Agarro. Y ahora puedo... Esto... Los tipos que hicieron esto en el video que vi... ...tardaron como... ...cuarenta y cinco minutos en hacer esto. Ilegalmente... De las conas que quieren. Oh dios, deja. A ver, uno. Con la moneda abrimos la porquería. Y ahí nos vamos. Y así de como... Hija de puta. Ah, pero no me puedo ir porque no tengo luzes. Bueno. Ahí ya me olvidé. Vamos a estar cuarenta y cinco minutos. A ver. ¿Qué tenemos acá? No hay luzes ahí. Necesito un fogo o algo así. A ver. ¡Ahí está! Esa porquería de Daylight. ¿No puedo agarrar? Ahí está. Un glow stick. Por una duda voy a ver qué más hay acá. No, acá no hay nada al parecer. Hay esa porquería de leche me... Ponla de acá. A ver. Una nota. Scrap of paper. A ver. Por suerte no es un... 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 Un glow stick. ¡Ahí fue! Physics. ¿Viste? Bueno. Ahora sí. Supongo. A ver. Voy a equipar esto. Ahí está encendido. Un... Y ahí me voy. De las cores. Eso me asusta el... ¿Qué te sacaste? No, no, no voy a clicker. No, no, no voy a clicker. Ahí me dice... Me pide clicker. Me parece que es por acá. A ver qué hay acá. Una oscuridad. Ok. Hay un corpse ahí. Ok. What? Ay. Me fui en un loop. ¿Ya? Sí. Y bueno. Pasó una vez así. Salvation. Ok. Creo que es obvio por dónde ir acá. A ver... Lo levanto con una mano así. Tranquilo. A ver. No. A ver por acá. A ver por acá. Collapse. No. 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 Esto fue Penumbra. Para la consola. ¿Para qué consola estamos jugando? Xbox One. Hay que jugar. ¿Qué tal? RapidRex. Bueno, ya descubrí que debía hacer acá. Hay que mover la madera esta que está acá. La convenientemente puesta madera. ¡Shake your eyes! ¡Watch yourself! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Confirmado. Mundial en Rusia. Freezer. Bueno, por ahí no, entonces. Mira, un companion cube. Se apagó un poco eso, ¿no? Ah, no, no se apagó. Yo creo que este companion cube lo voy a llevar conmigo. No sé, me lo voy a llevar. Parece importante. Para abrir puertas. Sí, me parece que es importante este. A ver. Tenemos piel de chancho acá. Supongo que tengo que romper algo acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿O no? Acá hay un... ¿A dónde se guarda la costeleta? No sé qué es eso. Supongo que tengo que... Ah, cállelo. Creo que tengo que romper eso. A ver, voy a romper con este. Con la leche. No. Vea. Ah, con el click derecho se tiene que... Sí. Termostato. ¿Qué? Eh... Me parece que está cerrado eso. ¿Voy a intentar usar la moneda? No. No se usa la moneda. Ok. Eh... Me trabé otra vez. Voy a intentar romper... ¿Esto es para algo, sí? ¿O sí tiene que ser para algo? No. ¿Se rompe? A ver... A ver... Creo que tanto sé. Está madre, ¿verdad? No. Tanto. Voy a intentar hacer algo ahora. Voy a topar esto. Ah, no puedo llevar. Ahí. Mira, está un puzzle con physics. No puedo ni llevar. No, encima trabé la caja de esta acá. No hay... Bueno, esta caja no es por acá al parecer. Ok. ¿Qué más hay por acá para poder usar? La silla. ¿Qué? 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 No entiendo lo del termostato. La moneda no es. Hay uno para todo. Tres es el que... Sí. ¿Qué? Digno pública. Ah. Pero pública. Listo. ¿Se ve? No sé. Ketchup. ¡Ay, juega! Physics, viejo. Physics. A ver, a ver. Ketchup. No, el ketchup no es la solución, viejo. Esta bolsa de batata. JPG. Los chanchos. Los chanchos. No es los chanchos. Tampoco es los chanchos. A ver... Alguna... Una porquería de ventilación por acá abajo. No. No. No sé, no sé, papá. Voy a intentar romper con cualquier cosa. ¿Con la HL? No. ¿Con la bolsa? Voy a romper una. Mira. No tengo ni una... Batería. Notebook. ¿Con la notebook? A ver. No. Cosas para hacer... Nada. Bueno. A ver. A ver. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué más se puede agarrar? ¡Ah! Acá hay una madera. No sé qué voy a hacer con la madera. Poner allá la madera? ¿Para qué? Ah. No sé qué bueno. No sé qué le voy a hacer. Dale a cargar por aquí. A ver. Ahora te acompaño. A ver. A ver... Bueno, ya usé la moneda acá, pero no me funciona. Scrap of paper. No. No. Se ha empezado a pensar en claro. Sí. No sé, claro. ¿Dónde más puedo usar la manera? A ver si hay otras cosas donde puedo usar Ok! ¿Qué? ¿Por qué voy a poder usar eso? No, me entra ahí No ¿Por qué me entra ahí? ¿Aca? No No Es locked ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay nadie? No, no Bueno, tengo que encontrar alguna manera para poder... Esta caja es para algo, si o si debe hacer para... ¿No puedes mover esa bolsa? Si, pero ¿Para qué? ¿Para qué hay? ¿Y ahí? ¿Eso que está allá qué hay? ¿Qué? Esa bolsita de ahí en la cama En el piso, ahí No, eso tampoco, eso es una cosa de leche No Intenta romper esa cosa que está ahí, bueno no puedo romper ¿Quién te dice cuando vas a hacer clic ahí? Me dice... Un termostato Controla la temperatura ¿Pero y si vuelvo? Pues no puedo volver, solamente puedo volver con la caja ahí Y eso es por eso es la caja esta, supongo Ah Entonces me dice que... Eso me está diciendo que hay que volver Vámonos 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 Por ahí no exploré bien por acá Creo que es donde morí Acá están las baterías ¿Tienes las baterías? ¿Tienes las baterías? Acá no se puede pasar Es bloqueado Es bloqueado A ver... Eh... Bueno, queda un papel Es sensitivo al... Al material orgánico Bueno, a ver... ¿Aca? La moneda La moneda A ver... Bueno... Bueno, y eso es lo único... Sí Eso es lo único de ese... Ah, ¿qué? Flair 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 Y bueno, eso es lo único Y por acá no me puedo... Y por acá no me puedo... Por acá no me puedo subir No, no se puede abrir Y no me puedo subir tampoco Ah, sí Ah No No No, crowd jumping No, estamos... No está usando el motor source A ver... Ok, vamos a ver qué podemos hacer con el Flair O con el... O con el... ¿Qué otra cosa? Poner las sodas de esa orilla Y ahí lo puede pasar, ¿verdad? No Eh... Me pueden matar A ver... ¿Por qué no me puedo mover? Ah ¡Chu! Bueno... Voy a equipar este... Voy a equipar este acá... Ok No... No... Ah, se puede combinar... Quiere decir... Se puede combinar cosas odios de tipo... Jajaja ¿Batería con esto? A ver... No No... Player con este... No, no creo... Porque esos son consumibles... Exacto... Pero este es un objeto clave... A ver... Vamos a ver si podemos... No... Bueno... Y ahora... Si eso no es... A la puta... Si eso no es... Ya no sé más qué... A ver... Eh... Si es... ¿Qué? 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 ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno... ¿Por qué? Y... 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 ¿Y eso que... Salgo también? ¿Por este tipo de cosas? ¿Por este tipo de cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La Saiyan Lanzer... La Saiyan Lanzer Chef Carlito is waiting for you in the mess hall. Insert today's special here. A happy worker is an efficient worker. And only efficient workers will be fed. Remember that he said that it was sensible to the organic material. Yes, organic. No, no, no. No, no, no. The same problem as that part of the amnesia. Yes. You're going to jump. Yes. Come on. How do I go back? Who wants to go back? I'll go back for noobs. I have to run. I don't know why I'm running, but... I guess that's also going to run? Yes! Look how he's playing with his motor. Yes. Okay? At least I can move and not say that he's penetrated. There it is. There it is. Well... I didn't see myself in one part where it was closed. Yes, yes. There it is. Look where the enemies are. Ah, look at these things that are always in the amnesia. We don't know why it's useful. Remember in the first amnesia? I don't know why. Yes. There are things everywhere. There's a thermo, I don't know. Let's see. Ah, look. The generic potion. Alcohol. Ah, no, no, no. It's not a potion. It's not consumable. No, it's not consumable. Look, I already have this. Let's try to mix it. Yes. Okay. Let's try to mix the bottle with the alcohol. No. What? I have a bottle! Ah, look, look. My name is Elof Carpenter. Rank. Elevate. Status. Code C. Imprisoned. Observe the darkness. I predict that it will be my turn. Yes, yes. No, no, no. We hear you more slowly. Ah, no, no, no. Wait. Where are we coming from now? Yes, no. Well, tell me what they are. A virus. There it is. That's the worst thing I wanted to do. A virus. A virus. There's a virus. There's a virus. Let's see. Is there a Junker? No? Here? Here? Okay. Okay. Well, let's see. I can't open it with my hands. But I'm going to be able to open it with the bottle of... Alcohol. Well, we have to try it. Try it. The alcohol. Why? Well, tell me why it's going to work. Okay. Here it's not. No! He won much. He won much. Well, something opened. Something opened, right? He won much. He won much. He won much. He won much. Look at the room, where I came from. Where did I come from? Where did I come from? Vamos a ver que hay ventilaciones o algo así Vamos a ver si podemos correr esto Caesas No, no es mucho Huracán Joan, el Trix Ray, para que se vea Interesante, ¿verdad? ¿Qué tipo de tipo? No parece que está muy feliz por el ciclón de ese tipo. Solo un olímpico. Mi nombre es... Mi nombre es... Armando Alejandro. Y si volvéis, entras en el otro lado. ¿Qué dices? Instrucciones. Espera. ¿Y si le tiras ese barril al...? Sí, acá hay algo. Ventilación de esta red. Pero se huele podrido. Y mira, hay un cable ahí. Bueno, empezar a usar cualquier cosa. ¿Este? No. Está muy lejos. Ah, o sea que sí, hay algo que se tiene que usar. Pero está muy lejos, así que voy a... ¿Alguien está diciendo no, please? Ahí está. Ok. No? Pero la coal va a ser todo... Nooo, corre tampoco. Bueno, ¿algo entra ahí? Sí. Hay que poner ahí. Eso no va a ser, seguramente. Porque son consumibles. Sí, sí. Bueno, eh... A ver acá? No. ¿Y volvés? Creo que hay que volver adelante. Pero... Voy a fijarme bien. Bien. A ver, a ver. A ver. Espera, espera, espera. Hay algo. Ah, mira. F***. Eso me parecía hacerla solo así. Sí. Ah, ok. La estufa. No hay nada oculto. No hay nada por acá. 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 Mira un poco atrás de vos. Ok. Cubre. Hay algo. No hay nada por acá. No. Qué malo. Espera. No hay nada por acá. No hay nada por acá. A ver, eh... Detrás de mí. Y acá arriba. No. No. Había una... El de donde el movimiento sentado aparecía medio rota la puerta. No. Sí. Sí, no aparecía. Bueno. Vamos a regresar. Sí, porque no exploré esta puerta. Bueno, hay un Kikaru, ¿qué pasa? Nothing happens Son Un Kif de... Ampure Ampure El Científico De... no le viste bien Si Ahí está Con mi amigo detrás No hay ojo al Chef Chemist Chief Chemist O sea, el... El encargado de los químicos Dios, voy a joder Un poco Ok, ¿qué pasó? Nothing happens Digamos, parece que es la solución del científico Voy a tratar de volver usando esto No, hay una idea Hay una manera de dar vuelta a esto Te había dicho luego en el video Pero a ver si puedo Ahí puedo No, no, no confío Ahí 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 Como el Levin ahora De... De... Tiene de... Un Kif de lazer No, tranquila ¿Qué es lo que pone ese lazer de Quaid? ¿Verdad? No No Digas pone trabación por dos Trabación por dos Y ganas ¿Por qué siempre no trabamos en estos juegos? ¿Qué puta? ¿Verdad? Puta ¿Verdad? Ah, mira, Pokémon Poker Tour Friday Night Ahí Yo creo que tiene que tirarle algo a esa... Dale, vamos a ver A ese panel Ah No No, no es ahí Bueno, igual, ya que lo mencionaste No No Bueno, ¿Cuál panel? El que... Tenía la marca de infrición No, 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 no No, 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 no Tipos lucidos Tirao Me voy más lento por esto No tirar, para ser más rápido Ay, ya lo voy a... Mira Mmm, solución, no? Ahí está, ahí está 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 para abrir su cable Yo no creo que Ah bueno Pero cortaste la edificia en todo el edificio Supongo que ahora voy a poder entrar No, no, no No, no Yo estaba probando pero... Bueno. Eh eh. No, leal. Divide link in the door. Muy bien. Sangre. A la científica le tengo que arrastrar. No le puedo arrastrar a la científica. No, no sé. No aparece la marca de la... No, es lo que has ya. No, no. ¿Dónde viste...? Ahí. Por ahí se te abrió esa puerta que estaba... Dale, sí. Sí, también, también. ¿Puedo por...? Ah, sí. Acá hay sangre, ¿verdad? Así que... Ahí, ahí, ahí. Tera, corre. ¿Y qué otra cosa pudo haber? Ah, ¿qué? ¿Puedo sacar también? ¿Puedo sacar? ¿Puedo sacar? ¿Puedo sacar? ¿Puedo sacar? ¿Por qué me dijo no? No, no, no. ¿Qué pudo...? ¡Ay! ¿Se abrió? ¿Se abrió? Sí, se abrió. ¿Qué? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Te va a saltar algo que... Estoy seguro que... Bueno, antes de agarrar lo que tengo que agarrar. Esto se abre en el costado. No, no, no. Del otro lado hasta acá. Bueno, parece que no hay nada más, así que... Ahora, esto que obviamente va a hacer trigger una escena. ¿Painkiller? ¿Painkiller? Ese debe ser una mental. Ok, ¿qué? No, no. ¿Vas a verme lo que dice? Quiero ver, pero... ¿Viste que... ¡Ay! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué? Deja, mira el video que hace cuando te veo. A terminar, voy a hacer. Sigue evitando mi... Maldraura. Sigue el error. Sigue el error. ¿Qué haces? ¡No me muevo, hijo de muevo! ¡No me muevo! ¡No me muevo! ¡Se le va el penecito, hijo! ¡Corre bien! ¡Corre, corre! ¡Ele! ¡Ah! ¿Sigue aquí? Sí. Estoy seguro que sí. Bueno. ¡Aquí! Me estaba persiguiendo. No creo. Deja, corre. ¿Pero ahora qué? ¡Ah! Se la hace... ¡Ah! Tengo que sacar mi sangre. Oh. Aparece. Mentiré. No vale. Bueno. O puedo usar la jeringa nomás y ya está. Bueno. Pero nada pasó. Necesito sacarle sangre al tipo. O al doctor. O al doctor. O al doctor. Ojalá sea el doctor. No me deja mover en Axis. Espera. Ahí está. Sí, el doctor. De la cabeza no hay. Ay, por qué. No, no me quiero meter con los rayos láseres. Ah. Tiene que salir. Saltar a ver. De acuerdo. Se me dio la idea. No me quiero meter con los barriles después me duele. Tiene que salir. No hay ni nada. No hay ni nada. Tiene que salir. Ahí está. I need to clean it out. ¿Por qué? Bueno. ¿Qué? Bueno. ¿Qué? ¿Qué? No hay nada. Necesito limpiarlos, eh. Ah, alcohol. Ah, alcohol. Bueno, vamos a ver. Cure. Y ahora si voy a respiro. No me dejamos verme en puta. Ahí está. Y bueno, vamos una vez más. Uno de estos me tenía que agarrar. La sangre del tracer. Ya sé. La sangre del tracer fantasma. No hay nada más rico que eso. A la puta no me deja poner. Porque es otro item ya. De la corte. Y bueno pues. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Que estrojo de guau. ¿A que? Semi-crash. Ok. Y Javier es un rayo de luz. Welcome to the shelter. La luz no se ve natural. Por lo menos no son cristales. No hay nada más. Terminada ahí no más las luces. Son como pinche no más. Bueno. Primero vamos a ver bien su imaginado acá. Nada más. Bueno. El otro. El otro. El otro. Se va a encontrar cables. El objeto no va a funcionar. Y bueno. El rompiste. El rompiste. Ok. Tengo en Bluetooth o algo. Estamos en Chile viejo. Ok ok. Tranquilo. No pero eso es consumible. No, esto es muy pesado Pero viste que eso es derramable Y no quieren hacer animación Y que eso es derramable Bájate y tirate por ahí en algún momento Sí, bueno, no me deja ahora A ver si la... Pero para qué Hasta ahora nada No, da en linterna en algún momento ¿Cómo es que de linterna te vas a... No tenías lo ya, la eco No, no ten... A ver No, no tengo Sí, por ahí no estaba entre los vistas Pero sí, entre los vistas Bueno, lo adin Secure Bueno, hora de... No sé A ver, a ver Y ponele que tenía que traer ese cable que sacaste Sí, 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 exacto Hay que ir otra vez entonces Ah, no, tengo un sí Pero... ¿Cuál? ¿Para qué abogado se volvió? Y por el alcohol A ver, espera ¿Y eso que tienes aquí que ver? Ah, ese es el Painkiller Sí, esto es lo más lo que se pueden combinar La soda La jeringa la tengo todavía A ver, vamos a inyectarle algo en la... No A ver, ¿qué me dice sobre esto? Tira, pobre capas Y tengo que llevar otra... Ah, no, se puede abrir O sea que, bueno, menos mal Así nada, estamos tachando con variables ¿De hecho? ¿De hecho? Mmm... Tiene que haber algo en esa... ¿Aquí, acá, acá? No ¿Y este? Tiene que haber algo en esa pieza En esa pieza ¿Debajo de esto, hermano? ¿Qué es esto? Sí, ya... No No Eh... Ok Bien Bien Bueno, vamos a sacar todas las mierdas de la primera... ¿Por ahí? ¿Esto es brillante para hacer algo? ¿Cómo se llama? ¿Se puede empujar o algo así? Esto... Esto no sé... No, habrá que tirar algo ahí o algo, no sé Ahora vamos a intentar de a uno ¿No? ¿No? El CD No puede tirar el CD ¿Más que veo, vamos a...? A ver... Y... ¿Qué del coche? ¿No puede tirar eso... Eso... Eso bote... No sé qué que hay... Ok, al... 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 Vamos a poner... Todos saben que esto... Al... 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 ¿Por ahí no llave todo el teléfono? A ver... Al... 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 Bueno, vamos a empezar a probar... Al... ¡Al... 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 Al... Al... ¡Al... Al... 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 No... ¿Y el toque? Al... 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 ¿Será que algo nomás se puede ver con...? ¿Este? Tipo... Deile? Al... I... Al... 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 ... Al... ... Vamos a sacar las cajas de estos Fuera caja Fuera caja Ok ¿Quién te envió eso del video primero? No, no, no No puede sacar No hay nada ¿Estamos? Ok, vamos a ver Crouch jump No, no ¿Viste? No, no la luz no más Hasta ahí no puedo subir mi cabeza Bueno A ver, vamos a tener que arreglar Se terminó De modo de salir de la habitación A ver Tira, acuere, pensare, pensare Empujar el barril Hasta el conductor No puede tirarle un flare a ese barril No No, un barril Con gasolina esa Ah, no puedo usar algo Con el barril No No me voy a estirar lo que tienes No me voy a hacer algo Ahí está, espera Ah, mira Ah mira, espera Mira Ahí está Tira, acuere, hijo ¿Viste por ahí? ¿Viste por ahí? ¿Viste por ahí? Ah, mira Ya sé Ya sé, ya sé Acá abajo ¿Entendés? Ah, para que llueve No sé para qué va a servir Ahí está llueve Y eso supongo que va a conducir la electricidad Dios, acuere, este pobre... Se abrió Tira, acuere, hijo Tira Mira, que huele ahí Bola, llena Esto es demasiado Si va a ser nuestro juego así Vale Imposible va a ser ya Espera, pero no por acá No, no Mira Huele El nivel de pulle de este De este juego ahí es estúpida Este juego ahí se empieza a encontrar Pasa de esto Mira, el coche Vendés Cuidado DIIIIAA A ver, acá ¿No? Muchacha ¡Oh, mira que puedouchar como, gracias A ver, vamos, las metas Tengo que usar el cd para el sonar antes Mira el sonido de eso, se escuchará bonito en el micrófono ¿Qué maduro? ¡Hola puta! ¡Ahí está! La instalación de los sims construida en los 70's para más servir los propósitos de la Caste Archaica en su pursuit y defensa de la conocimiento antiguo Como un nuevo miembro de la Facilita hay también... que simula la plata de los sims para el Archaico El Salto proporciona las instalaciones de vivienda, incluyendo un portal, un portal en addition a la estipulada en la estipulada Oh, tiene un flema en la ciudad Mira, 4LocController.exe ¿Ese puede ser importante? ¿Ese puede ser importante? ¿Ese puede ser importante? ¿Por ella? Sí, pero me parece que va a activar algo Si te da una pancita ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Está bien? ¡Ya quiero! Una nomás quiero Sacale foto No, ya piró Estos todavía estaban en la época donde tenías que sacar un papel Era de estudio de juego Pero me voy a acordar del primero 41.67 Mamá A ver, Dorlog.exe Ah mira, el de 2.36 No más, había que saber 11.67 Hay que escribirlo Ah mira, 11.67 ¿Qué más? Ya bruto No Research.txt No, es un txt No, no, no Yo no tengo sombra Soy vampiro Sí Yo soy un burro 1 de abril el día de tontos Es el día de tontos 1 de abril Bueno, ok Bueno, exacto... ¿Qué? Me empujó algo En el... Me pasó eso también con... Si no es con F me voy a la puta Con G Con G Pero usa batería Sí Bueno, es... No es... Es jam... ¿Qué? ¿Qué? Espera Hay que probar bien porque el otro también era así ¿Así acá no te abre? No, de los dos la... ¿Sabes por qué? Porque estoy muy cerca de las puertas Es por eso... Es una caja Si... No te eso Pero no puedo... Ah, sí, pongo Ahí está Y obvio que había eso ahí Y bueno... ¡Au! Bueno, sí caí desde... Pero no parece que... Se mantuvo el... El daño Ok, esta parte ya no vimos A ver... A ver si no aparece un bicho así terminado Sí, sí ¡Wooow! Mira un poco de esta porquería el Half-Life, ¿eh? Sí Hay que subir el agua ¿Dónde la para subir el agua? Ahí está Ahí está Ahí está No, tampoco Mira, creo que había muchos de los brincos Half-Life y eso El A La puta madre Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah, pero está mal lo que dices Tenía que haber arrastrado primero las cámaras Sí, ahí está Ahí está Ahí está ¡Tira! No hay, Philip Philip Pero no puedo... ¿Ah, qué? ¡Me mire no más! Y ahí estoy en... Estoy en la intro de... Las películas 007 Estoy en noqueada, ¿eh? Sí Por ahí, ¿por qué hice mal eso? Ahí no se puede resetear eso Y me llevo al principio Y vamos a ver Está... Está en un lugar de la... ¿Por qué hace eso? No lleva a escritorio otra vez Qué puto que soy Me asusta a todo Ah, mira la... Parece que sí, 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 pero... Al parecer Estuve en este lugar antes Ah, mira Estoy en el... La intro de Tintin Ya Este es el comienzo de... El primer... Creo que sí Creo que este en el... El primer juego, sí Sí, sí, sí Ok No puedo... Ser nada Literalmente... No tengo... Llevé todo conmigo, pero... No puedo... Ese cofre no puedo... Vamos a ver, no... Y... No... Ahí está El cofre Ay, mira No puedo arrastrar... Una mesa... No... Mi cuerpo... No puedo... Y bueno... Algo tengo que... La puerta de esa no puedo... ¡Guau! ¿Cómo hubo? Entra ahí... Si veo esta... Mira una foto de esta misma habitación Sí... Casi... Ah, o sea... Sabes que tengo que poner... Tengo que poner... Tengo que poner el cofre abajo... Tengo que... Tiene que quedar como la foto... Así que el cofre me deja... Dice... Creo que bugué... ¡Lo bugué! ¡Corre! ¡Corre! Espera acá... No lo... La puta... ¿Me podés pasar ruidita? A ver si... Eh... Puedo acercar las cosas que son... Agarrables... Un... Sí... No... No... Celdas... A ver... Ahí... Ahí... Ahí más o menos... Me va a considerar... ¡Ja! ¡Ca de peor! Ahora estoy haciendo... Tengo que poner el cómodo... ¡Ja! ¡Tienes un trabajo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ca de peor! ¡Ca de peor! A ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con K... No... No... ¡Ja, ja! Estoy rompiendo todo encima! La gran... ¡Pum! A ver... ¡Ahí, ahí! Entró, entró... Entró, entró... Entró, entró... Ojalá me considere... A ver... Después... El... del otro lado que jazzo ah no pero ahí no hay barril será por el cofre hay algo acá hay una luz eso está no está eso que está acá eso que está acá no está hay dos barriles vas a ver y la cubeta no está la cubeta y eso que está acá nada y acá está la mesa y ahí tendría que estar si es que el cofre no está mal no el cofre el cofre a ver ahí puede es estirada si ah pero no no si me falta si por no se deja vuelta mismo ya que queda debas compadre a ver pero a ver ok a ver 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 ¿Qué? 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 ¡Ah! Puse el load y me trajo acá. ¡Hija! Sí. O sea que vamos a ver la animación. De muerte. Al final. Ah, sí. Sí. ¡Eh, bro! Lo voy a combatir con esta cajita. Su rato es como una fuerza. Sí. Espera. Va a abrirse rato. Va, dile. No va, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, bro! ¡Ah, 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 bro! ¿Querías hacer un TLC, bro? ¿Querías hacer un TLC? ¡Ah, bro! ¡Ay, p***! ¡Este es rapesoso! ¡Corre! Bueno, demasiado cerca viene. Y bueno... ¡Mira vos, un pene fero! ¡Sí, boludo! ¡Hija de mí! ¡Fero! 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 ¡Bueno, chao! ¡ 채, hueón! ¡No! ¡No! ¡No!